Todo... todo comenzó... cuando... ¿Y vos? Hola, oye... ¿Ah? Cachiste el trabajo de RIT, ¿no? ¿Cuál trabajo de RIT? Certa definición, ¿me fue bien? ¿Qué es la compra del gobierno? ¿Cuál trabajo de RIT? ¿Cuál trabajo de RIT? ¿Cuál trabajo de RIT? ¿Cuál trabajo de RIT? Ya, aquí está el video ¿Y lo grabaste antes de que sea?